y vamos a comenzar con un reconocimiento territorial muchas gracias de ella hola a todos y a todas gracias por acompañarnos el día de hoy bienvenidas a todas y a todos nos da mucho gusto poder celebrar este aniversario con ustedes un día de hoy nos unimos en el territorio tradicional de los pueblos indígenas me siento profundamente agradecida agradecida por la oportunidad de reunirme trabajar y aprender en este territorio es el territorio tradicional de la misissauga este territorio corresponde a un acuerdo entre el jorge y otros pueblos indígenas pueden ver en el chat hay muchas personas de diferentes partes del mundo y las invitamos a compartir ese reconocimiento territorial en el chat i will proceed to introduce regiones ahora quisiera presentar a regiones he tenido el gusto de conocer a rey rey jones es un chifre un jefe de el pueblo indígena kitscan en british colombia en colombia británica y han formado parte del círculo de kairos desde el año 2004 como representante de la ucc y ha sido codirector durante varios años rey presentó kirk y kairos en un proyecto en atabasco y en un evento de reconciliación él es un sobreviviente de las escuelas residenciales y es un activista él también aporta su trabajo al comité y nos da mucho gusto contar con tu presencia el día de hoy y te cedo el micrófono buenos días buenas tardes soy sobreviviente de las escuelas residenciales y aquí en el noroeste de colombia británica en el territorio de bella 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 cula la hulans y allí también Desde 1920, las personas indígenas fueron, tuvieron que ingresar a estas escuelas residenciales. Se llevaron a nuestra gente en el año 1920, 1940. Voy a rezar y le voy a pedir a la Creadora o al Creador que los bendiga a todas y a todos ustedes. Voy a agradecer a la Creadora o al Creador por nuestras vidas y voy a agradecer a la Creadora o al Creador por el día de hoy. Y también le voy a pedir a la Creadora o al Creador que continúe acompañando a Kairos en este proceso, en este camino. Gracias. 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 La secundaria y la preparatoria era una escuela nueva. y regresamos a la escuela antes de cenar y todo estaba muy tranquilo, muy callado. una persona entró al comedor, una parte para las niñas y una parte para los niños y el supervisor dijo que el doctor O'Keefe ya no estaba en la escuela. Y se alborotaron todos los niños y todas las niñas y se alborotaron. y se alborotaron todos los niños y todas las niñas. Empezaron a la escuela. Empezaron a inventar comida. Empezaron a inventar las sillas y a romper las ventanas y el vidrio. Empezaron a inventar la guerra. Empezaron a la obra. Y yo tenía que presentar un examen de física el próximo día. Jerry Davis, Terry Adams, y nos reunimos en la iglesia, en la capilla, subimos por la torre por donde estaban las campanas y observamos todo el ruido, todos los disturbios que estaban sucediendo. Y sabíamos que la policía federal iba a venir. Y empezaron a organizar las estudiantes y los estudiantes, y empezaron a utilizar esa comida enlazada y la empezaron a hacer. Y empezaron a organizar en frente de la entrada, y había una barra de cinco o seis pies. Cuando llegó la policía no podían entrar a la escuela. Tuvieron que brincar una barra para poder entrar a la escuela. Y una vez que entraron, todo se empezó a tranquilizar. Y Miss Stacy era la cocinera de la escuela. Y estaban tratando de agarrar a las niñas. Y las niñas agarraron la manguera, la prendieron y la apuntaron a la cocinera, a la señora Daisy. Y el día siguiente. Y el día siguiente, no fuimos a la escuela. No vinieron los autobuses a recogernos. Y el día siguiente, no fuimos a la escuela. Y el día siguiente, no fuimos a la escuela. Y nos dijeron que nos iban a llevar a casa. Y nos dijeron que nos iban a llevar a casa. Esta era la solución del gobierno y de la escuela. Nosotros estudiábamos en Jasper Place. La escuela de la escuela deuments, el profesor Harazi, el profesor Harazi los médicales. Tenemos a buscar una escuela de summariz shots. Y el profesor Casar García 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 Pe fiscal Él trabajaba con el Ministerio de Educación en Alberta. Y trabajaban con el gobierno y con la iglesia para que no nos regresaran a casa. Hay dos estudiantes que regresaron a casa, uno de Hartley Bay y el otro de otra ciudad. Y luego tuvieron permiso de regresar a la escuela en septiembre. So the TRC, all the different meetings in TRC, and the archives, especially the Edmonton Archives. I mentioned the riot and what notes or what was their report on the riot. And lo and behold, they didn't even hear of the riot. The principal was taken out of the school and he was, well, this year later, principal and vice-principal were taken out and they were sent to United Church retirement place somewhere in southwestern Ontario. That's what I learned years later. Y yo luego aprendí años después que se había registrado en Ontario. y el rector de la escuela de Port Alberni, él se había jubilado. Su nombre es Colwell. Y él era el rector interino. Colwell ran a pretty new school in Alberta. y él se fue contigo. And he brought to him a big ex-RCMP person. Y él vino acompañado de un policía federal. y ellos estaban a cargo de la escuela. En septiembre se reemplazó y llegó el rector McBride. Así que esa es mi historia de lo que recuerdo de ese evento. Muchas gracias por escucharme. Las iglesias, el United Change, Anglican Church, Presbyterian Church, todas estas iglesias construyeron las escuelas residenciales. Si Kyros hubiera existido en ese entonces, ese evento, ese disturbio, alboroto, no hubiera sucedido, al igual que el acoso y las violaciones sexuales. Les mando mis bendiciones. Muchas gracias, Ray. Agradecemos mucho que haya compartido estas historias con nosotros. Le doy la palabra a Shannon. Ahora vamos a escuchar una canción. Es un grupo de cantantes indígenas de Toronto y hicieron esta grabación específicamente para nuestro encuentro. Son personas de la comunidad de Kyros y se llaman Michi Singers. Buenos días a todas y a todos, somos los Michi Singers. Nos da mucho gusto ofrecerles esta canción de apertura a Kyros y compartimos nuestro amor y buena energía a todas las defensoras de agua y territorio en todo el mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias, Shanna. Estoy muy feliz. Muchas gracias. Gracias por compartir esta canción. Me dio mucho gusto poder ver y escuchar la canción. Adriana Contreras es la artista visual y durante estas sesiones ella está dibujando, está haciendo un registro visual de las sesiones, pero desafortunadamente no está con nosotros. El día de hoy, el primer día pudieron ver en la plenaria el dibujo que hizo, pero no nos acompaña el día de hoy. Ella va a escuchar las grabaciones y luego compartiremos su trabajo con ustedes. Y ahora tenemos el gusto de pasar a nuestra sesión plenaria. Hoy es el día 2 y vamos a hablar sobre nuestro presente, sobre la situación actual. Me gustaría presentar a Sue Wilson, ella será nuestra moderadora. Ella es la directora ejecutiva de la Oficina de Justicia Sistémica para la Federación de Hermanas de Joseph de Canadá. Ella ha estado involucrada con Kairos desde el principio con la animación, educación y en este comité y como miembro de la junta directiva y también como miembro del circo de justicia ecológica. Es un gusto darte la bienvenida. Muchas gracias, Aisha. Y hola a todas y a todos. Esta tarde vamos a ahondar y profesar sobre los temas que se abordaron ayer. El tema de hoy es nuestro presente. ¿Dónde nos encontramos ahora? Vamos a hablar sobre el contexto actual y vamos a hablar sobre el contexto actual de Kairos. Alianzas y asociaciones con grupos en Canadá y más allá le ha dado forma a Kairos y esto nos ha conectado con proyectos muy importantes y nos ha ayudado a defender la tierra, el territorio, construir paz. Dos de las o los panelistas del día de hoy representan estas alianzas y estas asociaciones. La pregunta para las y los panelistas es que ven cuando piensan en Kairos, por ejemplo, cómo ha cambiado el papel de asociación o de asociado o asociada? Cómo ha cambiado la relación de Kairos con la tierra, el agua y todo el mundo? Y también cómo entendemos nuestra espiritualidad, las asociaciones y la reconciliación y dónde les gustaría ver más crecimiento? Cuáles son los retos que están surgiendo en este momento y dónde se encuentran las oportunidades para el cambio? Los panelistas no podrán responder todas estas preguntas en 10 minutos, pero se centrarán en los puntos principales. Nuestra primera panelista es una abuela de New Brunswick y participó en el Band Council durante un año y ahora forma parte de otro consejo. Son grupos que toman decisiones en su comunidad y está ahora participando en un curso de dos años en la universidad. Trabaja en temas de medio ambiente. El más también participó en una delegación ante el foro permanente de asuntos indígenas en el año 2014 y también. Participó en el diposio de Kairos y un diálogo en el año 2015 en Vancouver. Elma, te cedo la palabra. Voy a activar mi micrófono para que me puedan escuchar. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Yo estoy en el territorio no cedido de mi pueblo indígena o abanaki. Y estamos bajo un tratado de 1725. Es un tratado que se firmó antes de que Canadá fuera un país. Hace mucho que no estoy en contacto con Kairos. Ya no soy profesora. Ahora estoy trabajando con otros proyectos. Les voy a hablar un poco sobre nuestro territorio y la situación actual. No sabemos qué está pasando. No sabemos qué está pasando en cuanto al título de nuestra de nuestro territorio. No sabemos si se están llevando a cabo negociaciones. Pero recientemente, el premier de New Brunswick le escribió una carta a todo su staff, a todo su equipo. Diciéndoles que no deben de mencionar el territorio no cedido. Cuando hacen un reconocimiento territorial. Y muchos de ellos se niegan a seguir sus directrices y sus instrucciones. El problema de la tala de árboles es un gran problema. Los monocultivos nos han afectado mucho. Y están perjudicando toda la biodiversidad. Ya no hay ardillas. Ya no hay conejos. Y están matando toda la biodiversidad. Están aplicando químicos para matar todo, excepto los árboles que quieren cultivar. Tenemos a muchas aliadas y a muchos aliados que nos apoyan y nos acompañan. Hemos estado educando a nuestras comunidades. Hay un grupo muy grande de personas que quieren proteger la tierra y el agua. Y es un conjunto de personas indígenas y no indígenas. También están protegiendo nuestro territorio en contra de las mineras. Queremos que se reconozcan y se respeten nuestros derechos. Y queremos darle prioridad a los pueblos indígenas. Es importante contar con aliados, que entiendan nuestra situación. Otro tema es la reconciliación. Hay un largo camino por recorrer. Y nuestra comunidad está enfocada en sanar. Las condiciones en que nos encontramos en nuestras comunidades son como si hemos estado presionados por un triturador. Y no podemos ser sorprendidos. Nuestras comunidades han pasado por momentos muy difíciles. Pienso en la metáfora de una trituradora. Debemos enfocarnos por tanto en sanar. No podremos conseguir nuestros objetivos, nuestras metas. No podremos conseguir ese éxito hasta que empecemos a sanar. Y considero que las sociedades que no son indígenas deben de ser lo mismo. Porque ¿quién estaba a cargo? ¿Quién trajo la colonización? ¿Quién implementó la colonización? Quizás sus intenciones eran buenas. Pero las consecuencias han sido negativas y desastrosas, especialmente para los pueblos indígenas. Las consecuencias han sido duras. La reconciliación es un largo camino, todavía. Necesitamos ayuda. Una de las cosas... Necesitamos ayuda. Nosotros debemos de sanar y la tierra, el territorio, toda la vida también tiene que pasar por un proceso de sanación. Y necesitamos ayuda porque no lo podemos hacer solas. Y nos vamos a topar con un muro. Y los ancianos y las ancianas nos lo dicen. Estamos por pasar por una extinción masiva. Si no cambiamos la dirección de nuestro trayecto. Y necesitamos que todas y todos participen. Queremos unir nuestras manos y crear algo para que nuestras nietas y nuestros nietos tengan vida, puedan disfrutar de esta vida. Este año, en este planeta Tierra, este hermoso planeta Tierra, que fue tan hermoso y tan generoso para nosotros. Damos gracias por el regalo y la generosidad en la Tierra. También hablamos y pensamos en las oportunidades de los setentas. He estado tratando de crear espacios para que podamos cenar y sabemos que nuestro proceso de sanación va de la mano con el proceso de sanación de la Tierra. Para poder integrar nuestra cultura en nuestra sanación. Y ahora tenemos acceso a una granja en el campo. Y este es nuestro espacio. Somos el pueblo del río hermoso. Somos el pueblo del río hermoso. Y eso es lo que este nombre indígena significa. Es un buen comienzo. Queremos compartir. Queremos compartir. Queremos compartir. Y esto es algo a largo plazo. Y necesitamos ayuda de todas y todos. Lo que me da esperanza es que hay una nueva ciencia. Y la ciencia se llama epigenética. Y si les interesa aprender más. Pueden buscar Dr. Bruce Lipton. Y la ciencia ha aceptado la física cuántica. Y si no se puede ver, no significa que no existe. Y están explicando lo que nuestras ancestras y ancestros siempre sabían. Que podemos transmitir la memoria ancestral de una generación a otra. Las mujeres deben recuperar su poder. Si alguien tiene su micrófono abierto. Y eso es muy respetuoso. No sé quién lo está haciendo. Pero deberían de apagar su micrófono. Sue dice una disculpa Emma. Por favor continúe. Voy a concluir. Bueno, esa es la transformación. Y con eso concluyo. Me interrumpieron mis ideas, el flujo de ideas que tenía con ese micrófono que estaba abierto. Entiendo, dice Sue. Entiendo que es difícil retomar ese flujo. Pero, Emma, nos ha dado tanto que pensar y reflexionar. Muchísimas gracias. Considero que sus palabras nos han ayudado a entender la importancia de nuestra relación con la tierra. Y es tan importante sanar esa relación con la tierra. Y también considero que los colonos, los settlers, deben de ser muy cuidadosos cuando queremos ser aliados y queremos brindar apoyo. Sus conocimientos son tan importantes. Le pido una disculpa por la interrupción y agradecemos tanto que haya compartido su conocimiento y su sabiduría con nosotras y con nosotros. So, nuestro segundo panelista de esta mañana es Zubbie Zubbie Zubbie. Es nuestro segundo panelista el día de hoy. Ahora voy a presentar a Zubbie. Al fin de que encuentro... Introducción aquí. Mira. Zubi es fundadora, fundador y directora, director en Palestina. Es una organización que ofrece apoyo a la comunidad. En el año 2010 recibieron un premio de construcción de paz por parte de World Vision y también un premio en el año 1993. Zubi, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y te cedo la palabra. Felicito a Kairos por celebrar 20 años por este aniversario tan importante. Su trabajo nos llena de esperanza. Una asociación especial entre personas que comparten sus experiencias y crecen espiritualmente. Comparten sus emociones, sus motivos y sus experiencias para construir relaciones constructivas, positivas y sanas. Y esta ha sido mi experiencia con Kairos. He tenido una muy buena experiencia con Kairos. Podemos trabajar en pro de la justicia, de la paz y de la reconciliación. Y no es solo una asociación, una alianza, es una comunidad herida transnacional. Es una relación integral. Hemos compartido muchas visitas con Kairos. Hemos compartido muchas visitas con Kairos. Esto levanta nuestro espíritu, nos llena de inspiración y de esperanza. Gracias al apoyo de Kairos pudimos implementar nuestro programa a pesar de COVID y todos los inconvenientes posibles. Confinamientos, estados de emergencia, encarcelamientos, etc. Y siempre hemos sido bendecidos por esta comunidad internacional y recibimos apoyo incondicional. Este es un crecimiento, una expansión. Su solidaridad, su compasión nos llenan de paz. Nos han empoderado en este camino de paz y de justicia. Su apoyo ha fortalecido nuestra resiliencia y ha potenciado nuestra esperanza y nos ha ayudado a recargar pilas para los años venideros. Su asociación con nosotros, su asociación con nosotros, su asociación con nosotros nos ayudó a empoderar a nuestra gente. Nos ayuda a permanecer comprometidos. Nos ha ayudado a fortalecer nuestra relación con nuestra comunidad. Hemos estado trabajando por lo menos con 160 mujeres. Trabajamos con ellas. Trabajamos en el empoderamiento de mujeres. También trabajamos en el tema de género y con 150 hombres. Trabajamos en temas de incidencia y generamos sensibilidad de género. Y todos los días llevamos a cabo un evento de 16 días de activismo. Activismo y concientización de la violencia, igualdad de género, violencia de género. Todos estos son temas que abordamos. Trabajamos con grupos de base, con organizaciones civiles y con autoridades y con el gobierno. También trabajamos con otros grupos gracias a Kairos. Nos hemos reunido con representantes de diferentes países. También hemos viajado a Canadá para aprender, para compartir y para convivir. Estos son algunos de los impactos positivos que ha tenido Kairos en nuestra comunidad. Nos hemos reunido con las autoridades y hemos entablado diferentes acuerdos. Por ejemplo, 1325 de las Naciones Unidas, la Ley de Protección Familiar. Y también nuestro Ministerio de Asuntos de la Mujer. Nos visitaron y esto nos empoderó. Y nos permitió entablar una relación con el Ministerio. Y hubo un evento con más de mil personas en un pueblo para empoderar a las mujeres. Luchamos en contra de la ocupación. Y estamos en solidaridad con las mujeres y con su pueblo. También trabajamos con iglesias locales. Trabajamos con diferentes iglesias, con grupos de mujeres. También podemos brindar apoyo social y psicológico a la comunidad. Podemos brindar apoyo de empoderamiento económico y servicios en Jerusalén y en otros lugares también. Encuentro nuestras esperanzas para el futuro. Cuando pienso en los territorios sagrados y en las comunidades indígenas de Canadá. Me siento identificado. Para mí es muy importante tener y compartir un vínculo con los pueblos indígenas y trabajar en conjunto. Y sus experiencias, sus historias nos dan fuerza. Y queremos visitar sus comunidades y que ustedes visiten nuestras comunidades en el futuro. Estamos caminando en conjunto para entender mejor nuestra espiritualidad. Pero te diré francamente, la reconciliación no va a empezar aquí políticamente. Hasta Israel se retirará de toda la ocupación de Palestina. Quiero decir, la West Bank, Gaza y Jerusalén. Pero, por otro lado, todos los días trabajamos en temas de reconciliación a nivel local. Trabajamos con las familias. Y tratamos de mejorar las relaciones con las familias. No sufrimos de trastorno de estrés postraumático. Tenemos un estrés constante, un trauma constante. Pero, de nuevo, quisiera enfatizar que hemos experimentado un cambio juntos. Podemos compartir las experiencias de otros socios y de otras socias o asociados. Es importante compartir este camino juntas y juntos. Y nosotras y nosotros nos identificamos con las experiencias de los asociados y de las asociadas. Estamos determinados y queremos aprender y queremos sanar fuerzas y queremos luchar juntas y juntos contra la injusticia. Hemos visto mucho cambio. Hemos visto mucho cambio, mucha transformación en las mujeres, en la concientización. Estamos cuestionando la autoridad. Y las mujeres aprenden sobre sus derechos, sobre el autocuidado. Algunas de ellas hasta se han involucrado a nivel político. Sin embargo, también hay retos. Debido a la pandemia, no nos podemos reunir en persona, cara a cara, como nos hubiera gustado. Esta es una pérdida y ha cambiado la dinámica. Y nos podemos, en cambio, reunir en Zoom y de forma virtual. Aún tenemos la esperanza de que nos podamos reunir en persona, cara a cara, en los próximos meses. Y ahora quisiera concluir con decir que ustedes son una fuente renovable de la esperanza. Estamos creando una nueva visión, una nueva esperanza para la reconciliación. Y es algo que no podemos hacer solas y solos. Lo estamos haciendo juntas y juntos. Gracias de nuevo por todo su apoyo, por su amor incondicionado y por esta asociación tan hermosa y espiritual. Muchas gracias, Zuby, por ese hermoso mensaje de esperanza. Has destacado la importancia de forjar relaciones internacionales y el poder que tienen las relaciones para generar un cambio. Es importante nuestra relación con la tierra y las relaciones de solidaridad. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar otra canción de los Nietzsche Singers. Esta es una canción de sanación. La canción de San Aguero. ¡Gracias! 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 El siguiente panelista es Paul. Él vive en el territorio Treaty One Winnipeg, Manitoba. Esta casado con Melanie White. Y tiene dos hijas, dos hijos. Y él también trabaja en temas de justicia y con la Iglesia Evangélica de Canadá. Es co-presidente. En el año 2015 representó a Kairos, Canadá, en una conferencia de Kairos en Palestina. Hoy nos da mucho gusto que nos puedas acompañar. Me da mucho gusto estar aquí con todas y todos ustedes. Yo estoy en el territorio tradicional de la nación Méti y el 30 de septiembre, Sixties Group Survivors organizaron una caminata. Yo pude caminar con la comunidad y recordar a las niñas y a los niños que no regresaron de las escuelas residenciales. Es un honor formar parte de este panel el día de hoy. Ahora, sobre nuestro presente en Kairos, estamos celebrando 20 años de experiencias, recuerdos que nos sostienen para un camino continuo de acción y de justicia. Kairos está trabajando en pro de la transformación. Y me acuerdo de varias cosas que sucedieron en el evento de TSR en Ottawa. Uno fue durante un ejercicio en el gobierno y recuerdo muy bien que un anciano estaba leyendo una parte muy importante del guión. Y sonaron las campanas del edificio del gobierno federal de Canadá. El sonido aumentó cada campana, cada campanazo sonaba más y más fuerte y a nivel simbólico se sentía como si el imperio, los colonos estaban tratando de. Que no se escuchara, sin embargo, la anciana continuó contando su historia, estaba usando un micrófono. Y tratamos de escuchar la historia de la anciana. Es muy importante pensar en la descolonización. En un evento de TSR, una persona habló sobre el significado de la reconciliación y dijo que la reconciliación, en su idioma, implica algo diferente. Cuando el opresor obliga a la persona que está oprimiendo, eso genera un impacto muy negativo sobre la identidad. Y necesitamos tener un profundo respeto para la identidad y la integridad de cada persona. Nuestro trabajo es un trabajo a largo plazo. Los daños son reales y queremos cambiar la situación. Y a veces hay un sentimiento de impaciencia cuando no avanza la situación. Este es un compromiso a largo plazo. Y necesitamos que nuestro enfoque sea algo creativo, algo que nos llene de energía. A mí me maravilla y me siento tan agradecido por las personas que acompañan a Kairos. El equipo de Kairos es impresionante. Admiro la calidad y la integridad de su trabajo y su pasión. Las asociadas y los asociados internacionales y locales son fantásticos. Y sus palabras me han inspirado tantas veces. Esto incluye a las voluntarias y a los voluntarios que buscan justicia y que participan en los encuentros y programas de Kairos. Hay un grupo que planifica un encuentro regional. Y siempre conozco a una persona nueva, a alguien que no conocía. Y yo creo que muchas más personas de las que nos imaginamos han participado. El trabajo de Kairos es incidencia, educación, dentro de la justicia. Y el encuentro también es muy importante. La sanación es posible, la transformación es posible. Y hay muchas razones por las que a veces desconocemos los dotes que tienen las personas. Y una de las razones es el racismo sistemático. Nosotros caminamos junto con Kairos. Y estamos luchando contra la injusticia sistémica. Y nos estamos sosteniendo en este trabajo. Aisha Francis, nuestra nueva directora ejecutiva, ha mencionado una mención de liderazgo de 360 grados. Es decir, que todas y todos aportan un trabajo de liderazgo. Y este es un dote, es un regalo de Kairos. Necesitamos espacio para hablar de la fe. Es importante estar enraizadas en la espiritualidad. Pero no hemos hablado de eso suficiente. Y nos preguntamos, ¿cómo encontramos valentía, coraje, esperanza, resiliencia? Y ¿cómo forma la fe parte de las acciones que tomas? Y entradamos conversaciones con diferentes grupos. Me acuerdo de una historia, una historia del texto cristiano. Los discípulos y Jesucristo están en un barco y se encuentran en una tormenta. Y Jesús llega a ellos caminando en el agua. Y los discípulos lo ven y se asustan. Tienen miedo porque creen que es un fantasma. Y Pedro sale del barco y camina hacia Jesús. Y dice, Jesús puede caminar sobre el agua. Yo también lo puedo hacer. Y Pedro empieza a caminar hacia Jesús. Y cuando Pedro se asustó, se empezó a hundir. Y luego gritó. Y Jesús lo salvó. Y le dijo, Pedro, tienes poca fe. ¿Por qué tienes duda? Y un discípulo en un barco mojado, en una tormenta. Y está rodeado de comunidad. Y este es un momento de transformación. Su acción es una acción audaz. Y también es un fracaso. Entonces, lo que Peter simboliza, Peter simboliza muchas cosas para mí. Pero déjame decirlo para hoy. Que Peter simboliza para Kairos. Es primero, es este. El simbolismo para Kairos es este. Kairos puede ser audaz en su búsqueda de justicia, proceso de sanación y caminar con Dios. Y ahora pensé en el barco y intento caminar en el barco. Como Kairos, tenemos que aprender de nuestros errores y de nuestros éxitos. Nosotros debemos aprender de nuestros errores y de nuestros éxitos. Y necesitamos ayuda de todas y todos en la comunidad para ser valientes, para aprender y para identificar oportunidades de acción y justicia. Y para reconocer la presencia de todo lo que es sagrado en el mundo. Mi Wetsch, merci. Gracias. Muchas gracias, Paul. La transformación es tan importante. Es un mensaje tan vital. Y me encanta la imagen de la anciana que estaba contando su historia. Esto es algo que nos motiva y nos inspira. Y yo también le doy gracias a todo el equipo de Kairos por el trabajo que hacen. Hay dos personas que han estado escuchando las presentaciones. Cada una de ellas tiene cinco minutos para compartir sus reflexiones. La primera persona es Kaitlin. Y Kaitlin fue muy parte del círculo de Kairos por diez años. Ella fue miembro del grupo de jóvenes. Ahora se mudó del territorio Treaty 1, donde está Paul, al territorio Mi'kmaq en Nueva Escocia. y ahora farma parte de otro comité. Ella está completando su doctorado en la Universidad de Manitoba, trabajando con temas de soberanía de semillas, entre otros temas. Kaitlin, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Sue. Estoy tan agradecida de poder participar en este evento. Y de gracias por todo lo que están haciendo para promover el cambio. Voy a tratar de compartir aquí algunas reacciones y reflexiones. La historia de Ray es una historia muy poderosa. nos ayuda a pensar en cómo las y los jóvenes pueden resistir las condiciones opresivas. Es muy importante, es tan importante compartir historias como estas, encontrar sentido en el trabajo de Kairos, el legado de las iglesias, y transformar esos aprendizajes para la justicia. Y eso fue una buena transición para compartir otras reflexiones. Hace 10 años, cuando me uní al círculo de Kairos, en ese entonces, destacó lo importante que era tener un espacio en el cual nos podemos reunir. Era una oportunidad para compartir nuestras luchas y profundizar en nuestro trabajo y promover la transformación. Y hay mucho aprendizaje en nuestros espacios, en las iglesias, sobre lo que dijo Elma. Estamos aprendiendo a escuchar y estamos pensando en la igualdad y en cómo acompañar y caminar hombro a hombro con una comunidad en solidaridad y defender sus derechos. y lo que significa poner a un lado nuestras agendas y seguir el liderazgo de las personas que más sufren estos impactos y cómo ir más allá, cómo avanzar y seguir adelante y cómo profundizar esas relaciones. y también me hace pensar en injusticia, en cómo nos involucramos y cómo participamos. learning to walk in each other's shoes. So I think hearing from these panelists, I know that a lot of that work in partnership building and relationship building is still ongoing and we'll continue to make mistakes. But I think that those long-term relationships that Kairos has nourished with its partners and among partners from different parts y nos ayuda a responder las necesidades de las comunidades que acompañamos. es un momento muy importante, es un momento de transformación y mucha acción de justicia climática, defensoras territoriales y de territorio. Por ejemplo, Ferry Creek, Coastal Gas, las praderas y también en Mi'kmaji, Molting Gas. Hay algo muy especial en estos movimientos. La soberanía indígena siempre ha estado al centro de esta lucha. Yo siento que algo especial está sucediendo. Como dijo Elma, debemos encarar estos retos juntas y juntos y estamos buscando una manera de transformar colectivamente la situación actual. Kairos tiene el beneficio de tener relaciones a largo plazo y ha aprendido mucho a lo largo de los años. Podemos compartir ese aprendizaje con las iglesias y podemos pensar en cómo podemos contribuir a la transformación. debemos enfocarnos en el poder de esas relaciones, estas relaciones espirituales profundas que se han alimentado y cultivado a lo largo de los años y debemos de seguir el liderazgo de los pueblos indígenas, de las comunidades marginadas y también saber que las iglesias tienen un papel que jugar y podemos participar de manera en la manera que podamos y seguir luchando por la justicia. Como dijo Paul, hay mucha esperanza y mucha oportunidad en ese espacio y en este momento. gracias. Muchas gracias, Caitlin. gracias por reunir esos temas, por destacar esos puntos principales y yo concuerdo, es un momento muy importante. Muchas gracias. Justin Reyes compartirá también su reflexión. Él nació y creció en área y era el director de MRRC Space, el Centro de Recursos de Migrantes de Canadá. Antes de empezar a trabajar con RCC, él era coordinador regional para otro grupo en Canadá y ayudaba en la organización y coordinación de varias campañas para migrantes filipinos. en Canadá y él ha trabajado en distintas áreas y él ayudó a fundar MRCC y él ha participado en muchos paneles de Kairos y representa las voces de las y los trabajadores migrantes en Canadá y trabaja con MRCC con un equipo de MRCC y trabajan en distintos proyectos. bienvenido, Jocelyn. Muchas gracias, Sue, y hola a todas y a todos. Agradezco mucho la oportunidad de participar con ustedes aquí al día de hoy. y estoy aprendiendo cosas nuevas, siempre aprendo cosas nuevas cuando aprendo en un evento de Kairos. El día de hoy voy a compartir una breve reflexión sobre el tema y los puntos principales que compartieron los panelistas. la historia de Rey nos ayudó a tener un contexto, a entender los antecedentes de esta conversación. Es muy importante porque integra un componente intergeneracional. él habló sobre el pasado y cómo podemos seguir adelante. Y pienso en un dicho filipino de un héroe nacional. Eso quiere decir que es muy importante pensar en nuestras raíces para llegar a nuestro destino y eso me hace pensar en esta perspectiva histórica sobre la situación actual. Hay dos puntos que quisiera destacar. Alma y habló sobre las luchas de los pueblos indígenas en su región. Él me dijo que debemos enfocarnos en la sanación y en la sanación de la tierra. esto me hace pensar en la justicia ecológica, en la justicia del medio ambiente, justicia climática, nuestros clientes, nuestros constituyentes. Y nosotras y nosotros decimos que los emigrantes se ven obligadas y obligados a salir de su país debido a motivos económicos. Pero también sabemos que hay muchas y muchos migrantes que han sido forzados a engrigar debido a la crisis climática. Estaba leyendo sobre el impacto del cambio climático y cómo esto ha desplazado forzosamente a muchas personas. Muchas personas serán afectadas por este tipo de migración. Y las políticas internacionales no reconocen este tipo de migración. nos ayuda a reflexionar sobre nuestro trabajo, sobre la lucha de los migrantes que llegan a Canadá y se establecen aquí. Y también vincularlo con una lucha más amplia, la lucha de los pueblos indígenas en Canadá. Necesita haber más, más trabajo de este tipo, más conversaciones, como esta y más acciones. Eso es algo que destacó de la presentación de Elma. Subi habló de la necesidad de fomentar relaciones equitativas y antes de formar parte de MRCC, yo he participado en organizaciones con activistas y líderes de las Filipinas. y la necesidad de la solidaridad Y no puedo ayudar pero pensar en la importancia de la solidaridad internacional. Subi dijo que esta es una asociación integral que le da esperanza y que reciben mucha solidaridad. desde mi perspectiva esto es muy importante y nos ayudó a entender lo que está sucediendo en nuestro país. en las Filipinas desde el año 1960 hemos estado en una guerra civil en un contexto de conflicto hay extrema desigualdad y pobreza y eso se desencadenó en una guerra civil y las mujeres jóvenes sufren de violencia de género como resultado de esta guerra y la asociación y la solidaridad que Kairos le brinda a nuestra comunidad ha sido de gran ayuda. Esta asociación no es perfecta pero sí y siempre hay oportunidades para mejorar. Kairos juega un papel muy importante nos ayuda a fortalecer estas relaciones y me inspiraron las palabras de Suvi la esperanza es muy poderosa y Paul habló acerca del agradecimiento y así nos sentimos nosotros en mi organización que el trabajo que estamos haciendo con Kairos puede generar una transformación y empieza con trabajar con organizaciones de base como MRHCC y ya sea en el contexto de políticas o servicios debemos enfocar nuestro trabajo en las experiencias de la y los migrantes y nuestra asociación con Kairos ha demostrado que compartimos los mismos valores tenemos la esperanza que en los próximos 20 años podamos fortalecer estas relaciones gracias de nuevo y nos dará gusto seguir trabajando en conjunto con Kairos muchísimas gracias Jessen gracias por esta perspectiva interseccional la justicia climática justicia de género derechos humanos muchas gracias por compartir sus perspectivas vamos ahora a cerrar el evento de hoy le doy el micrófono a Aisha muchísimas gracias Sue gracias a todos nuestros panelistas por una excelente presentación y hay tanto que considerar tanto que reflexionar y la riqueza de estas presentaciones es de suma importancia yo creo que su impacto perdurará nos ayuda a pensar en lo bueno y en lo que podemos mejorar aún hay gran camino por recorrer aún hay mucho trabajo por hacer y encontraremos un equilibrio entre los éxitos los logros y también reconocer los problemas y las cosas que deben de mejorar y siempre y cuando podamos reconocer esos puntos y podamos corregir y hacerlo de la manera correcta de corazón podremos colectivamente seguir avanzando y promoviendo el trabajo de Kairos quiero dar las gracias a todas y a todos por participar esta tarde muchas gracias por su tiempo muchas gracias por acompañarnos en esta celebración de Kairos me da tanto gusto ver a tantas y a tantos de ustedes me da gusto ver a nuestro staff nuestra red nuestras asociadas y asociados locales e internacionales y como dije ayer lo repetiré hoy Kairos es la realización de nuestros valores y compromisos compartidos y este es un mecanismo poderoso y un agente clave del cambio el trabajo que hacemos en Kairos la atención que prestamos a estas injusticias y nuestra lucha en pro de los derechos humanos justicia climática y todos los otros temas por los cuales luchamos ese es el poder de lo que aportamos ese es el poder del cambio Kairos está comprometido y una manera en la que pueden estar involucradas involucrados en la lucha es convertirse en un donante mensual como mencioné ayer nuestro equipo compartirá más información con ustedes y si están interesados pueden apoyarnos esta noche tendremos un servicio a las siete y media liderado por el comité directivo de Kairos y las invitamos a que nos acompañen y mañana es el último día y será igual de importante y emocionante como los últimos dos días y empezaremos a hablar sobre nuestro futuro hacia dónde nos dirigimos la plenaria es a la una de la tarde mañana pero también hay un taller a las nueve de la mañana es un taller sobre la defensa de tierra territorio y también habrá un evento virtual hoy en la tarde ya se agotaron las plazas y bueno espero que aquellas y aquellos que participen disfruten ese evento en la tarde y tengan un mejor entendimiento de las narrativas de nuestros pueblos indígenas de nuevo les doy las gracias por participar y les deseo un excelente tarde cuídense mucho